Bueno, a ver, pidieron esto, eh, Barón y Koch, saludos a los fans, que rico, que vino pidiendo el supermatch, eh, supermatch de todos los tiempos, supermatch, 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 Scorpion, si quieres algo, no, no, por ahora toque, equilibrado, ahora, te puedo preguntar algo, un toque, te puedo preguntar algo, Scorpion, si, que paso, que horrible lo que te hicieron, no vengas, no vengas con esas excusas de que, de que no se que, ah, estaba frío, las excusas de frío, a ver, para atrás, Baco, muy bien Griego, no de nada Griego, no escucho la, la risa de Griego, ni los grandes comentarios, Scorpion, un peón, me comí un peón, como, que desgracia eso, ¿no? Otro, me da, Mateo, Mateo, el seco, me descuide, el seco, no, 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 me hace, me hizo la maquina, muy bien, el seco, me da el barón, así, cortito, barón, barón cortito, me da barón cortito, me da barón cortito, minuto y medio, 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 no, no lo vi, cada vez milo, no lo vi, no lo vi, bien leía, claro, si, claro, el pelotudece que juega, ah, el pelotudece, mirá que pelotudece, la verdad es una blude, ganás por una blude, no ganás por un juego U, muero, el juego U, el juego de gorila, U, vamos, el juego U, que lejos, le mandamos saludos, aquí de Facunda, Pola, Pola, a quien más, a las Meltrosa, Rosa y Débora, a las Dario Juárez, tenemos saludos al Larry, el Califa, el Sultán, el Irmán y el Visito, todo afán del Larry, voy a quemar todo lo que se me antoje, las naves, mirá que lance, quemar las naves, uuuh, no sé si recordás, griego, aquellos que olvidan su pasado, están condenados a arrepentirlo, a arrepentirlo, o este, si es una máquina, si es una máquina, me destruíla, mirá el George, mirá el George, 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 George Ormani, te mandamos saludos al Jason Reed, el fan de Pola muerto, desapareció, murió, un poquito comprimido el negro, el blanco un poquito más, abiertito, ah, abiertito, con más espacio, sin plan, sin plan el golo, eso, se abre, se abre, como una rod, como una rod, no sé, va a abrir de vuelta, y eso, que no puedo jugar eso, claro que puedo jugar eso, pero es gratis, no entiendo, quizás esta donde es gratis, un clavo, bueno, no hay mucha griego, interesante eso, esta donde es gratis, viene más presión acá, que interesante, presión arterial, hay pocas, que gran combinador, que gran combinador, si, se ve que está estudiando, está viendo el eco, está viendo el alfaso, el libro, linda, linda, ches, todo, defender, y eso, y eso que, defiende, y, defender, trae más, más cosas trae, trae el pincho, griego, es lo que queda, o el peón, si, el peón también, pero va a quedar dobladito, va a quedar, quedaremos dobladito, vamos a comer, de peón, de peón, joder, de peón, que bueno, de peón, le gustó de peón, como y toco, como y toco, y si no hay poca, tampoco, no hay poca, mmm, que poca, acá van a venir, unos lances, de otra galaxia, Facundo, mirá, te va a empezar, escorpión, yo sabía, que te iba a encantar, que horrible, las jugadas le gustan el escorpión, esas son las jugadas predilectas, bueno, si quien tira más lances, no, 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 tengo idea, ah, bueno, lo escondeo, mirá, que lástima, como arrima, bueno, se come eso, no, pero eso, no, peón pasado, peón bala, ya firmado, ya firmado, ya firmado, ya firmado, ya firmado, no quiso, ha firmado, ahora quiero, primero, lo primero, ahora querés varón, ahora quiero, nunca tuviste nadie, le querés todo varón, ahora quiero todo, mejor el blanco, y eso, en que accederé, mejor el blanco, eso, en que accederé, mejor el blanco, eso, yo pensé, es mía, tuya es horrible, con eso, con eso pierden una, pero dejalo, y será mía, el otro, no come, no come, no come, y quedás con dos peones ligados, con dos peones ligados, y con lo pasado, y con que se apaga eso, no quiero, pero si no quiere eso, pero si no quiere eso, va a perder, y cambios, porque no, está perdido si cambia, se cambia o no se cambia ahí, claro que se cambia, no voy a caer para acá, todos los dientes, todos los dientes, acá donde, tocó, ahí, ah, no, había tocado, no, no toqué, así quedé, ah, con la salta del diablo, queda así, que eran partidas, ya fue, mira, si quiere duplicar, no lo dejo, ah, no lo engañó, mira, igual, duplicando, como claro, tarjetero, claro, a donde, tarjetero claro, que lance, ah, hués, eso puede ser peligroso, no decirte, ¿no? no, eso es mas peligroso, eso es más peligroso, eso es muy peligroso, no ven, no ven, no ven, no ven, hacedlo, 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 eso es un lance podrido, vamos, para esto, ahora sí, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a decir? No. ¿Lo escuchaste de lo que dices? ¿Lo escuchaste? Sí. No, pero lances. Yo ahí, vos te pita un lances acá y marchás por el otro lado. Marchaste, griego, metíme un buen sueño. No sé, no sé, marchaste, marchaste. ¿Vas a marchar? Sí, sí, sí. Falcundo. David. Tiró el mate. Y no vio que le damos hasta él. Mirá, me como caballo. Si me lo comí. ¿Y por qué? Porque me encanta. ¿Qué boja? No sabes jugar sin caballo vos. Dijimos, dijimos que él le encanta matar los burros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocó. ¿Tocé? Bueno, gracias. ¿Le da las gracias? Y no come al fil porro, pero qué enfermo. Pero no ve nada. ¿Qué es eso? No come, no quiere nada. No sé, no, no, no. ¿Qué es eso? No estoy comprendiendo esto. Eso se va. Por el otro peón se come. No sé si está bien o no. ¿Cómo va a caer el otro peón? Me gusta con el otro. Entonces te gustan horribles. No, no. Me gusta. Me gustan los lances, no? Me gusta. ¿Comía chica, griego? Mirá cómo instala. ¿No quiere bajar? Nada, no. Nada, nada, nada. No se puede. La máquina invertida, varón. La máquina invertida viene ahora. Ah, cuando lo eche. Sí, cuando lo eche. Mirá. Ah, no, 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 no. ¿Para qué es con la máquina? Otra vez no. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esconder el pincho. No, no, no. Ah, esconde el pincho. No, no, se guarda, no. Se guarda, no, se guarda. Se guarda, se guarda. Esconde el pincho. No, eso se va de ahí. Eso se va. Es mucho caballo. Ah, ah, ah. Vuelve al vuelve. Si, se va, se va. ¿Me vuelve? ¿Se vuelve? Bien jugado, bien jugado. Mirá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el ruido de la máquina! ¡Mira el ruido de la máquina! ¡Mira la máquina! Pero vení para acá. Pero vení para acá. Pero vení para acá. ¿Eso qué? Acá ahora. ¿No le hace el doble, Griego? ¿Eh? ¿El doble no le das? ¿El que viene ahora? Ahora es tarde. Ah, ahora es tarde. Se va. Eso es tarde. Es verdad. ¿Cambia o se va? Eso es tarde, eso es tarde, eso es tarde, eso es tarde. No, me da que hay que ir. ¿A dónde? Se va. Bien lejos. Pero ya estuviste ahí. ¡Ahí! ¡Cambia o la peón! ¡Qué jugada peligrosa! ¡Ah, no! Está la torre. No me nagra, compión. Mirá. Está clavado. ¡Qué jugada peligrosa! Te dije, Griego. No sé. Un poquito. Una jugada peligrosísima. Es una jugada peligrosa. Es un poco raro acá. ¿De qué se come, Barón? Yo pensé que iba a comer de torre. ¿Qué? Tocando todo. ¿Y si? Se agarrándome nada. Pero estoy igual molesta. Eso que sin hack y sin nada. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Sin hack y sin nada. Sin nada. Sin nada. ¿Sabes que perdí pieza? Qué jugada bárbaro. Ya estamos diciendo y lo escucha. Qué jugada bárbaro. Y esa... ¡Todo es muy bien ahora, al menos! ¡Túrson! ¡Túrson de ver! Cero bárbaro, lamentablemente. En un final... Me vas la entrega para cambiar ahí. No quiero. En un final para Stephen, ¿eh? Directamente va para Stephen. Para los libros más horribles, ¿eh? Y prisionero está ahí. Stephen King. En el cartarato se le caen. Se caen, no. 200 y por el 90 tiene. Todo sueldo. Sí, igual... Golpeteando y comiendo lo que encuentra. Salvando. ¿Y eso? Me va a tocar dos. ¡Ballon, a saber! Bueno, llevaste uno, aunque sea. ¡Ballini! ¡Ballini! ¡Ballini Ríos! ¡Ahí no! ¡Pon la duda! ¡Vamos! ¿Y si? ¿Gratis? Sí, pero sí es gratis. ¿Cómo me voy? Lejos. ¡Ah, por aquel! ¡Ballini! ¿A dónde va a ser? ¿Dónde está eso? ¿Tocó? ¡Ballini! ¿Y con qué se parece Ballini? Pero... ¿Y no hacke? ¡Qué barbara! El hacke es importante. No decís que no. ¿Y si? Queda con tres guallas quedaron. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Y si? ¿Y si cambiaba quedaba perdida? ¿Y se sigue esto Ballon? Se ve que sí. No sigue cualquier cosa. Sigue. Este es nuevo. Mirá. No deja pasar. El clavo quedó. Se acabó Ballon esto. ¿Dónde voy? Aca. A ningún lado. Para tu casa. ¿Quedá tejito? No sé con qué lo parás. ¿Cómo que sí? No, no. No, no podés pasar. El otro. ¿Ese te va ese? ¿Y se vaya? ¿A dónde? Oh, comida. Siniestro esto. ¿Y eso todo es gratis? Qué horrible. No se puede jugar tan más, griego. No. ¿Vas a terminar perdiendo esto? Tablas. Mirá. Tablas. ¡Tirá el lance! ¿Qué enfermo? ¿Tirá el lance? ¿Tirá el lance? ¿Lo que te queda? ¿Tirá el lance? ¿Tirá el lance? ¡Ay, no! Pero esto fue lo más horrible que yo vi. ¿Pero qué mal? «Es para todos». Habla esto. Habla esto, amigos. Mirá. Tabla. Tienes dos. Tienes dos. ¡Horre, Pilar! ¡Horre, Pilar! ¡Horre, Pilar! En una de las peores partidas que hemos visto todos los tiempos.